Según los datos de la UNAFUT, el partido terminó con Municipal Pérez de León 3, Guadalupe Fútbol Club 2. Hernán Ferner se convirtió en el extranjero número 50 en anotar para Pérez de León en la historia. El guadalupano Josué Rodríguez llegó a los 100 partidos con este conjunto. Johnny Chávez llegó a 14 juegos dirigidos ante Guadalupe. Es el técnico que más veces se enfrentó a ese equipo superando los 13 juegos de José Yaconi. Primera victoria de Pérez de León ante Guadalupe en el Estadio Municipal de Pérez de León en la historia. Estos son los datos dados a conocer por la UNAFUT.